Pasa amigos, en este día les traigo otra skin edición chiquitita para ustedes, así que nada más y nada menos les presento al Steve chiquitito. Y como pueden darse cuenta, este Steve no tiene cuello ni una cintura, lo que lo hace ergonómicamente chiquito. Aunque si hablamos de su altura, mide exactamente un bloque. Sí, un bloque. Pero es muy ideal si quieres trolear a tus amigos. Espera, ¿todavía se usa la palabra trolear en pleno 2021? Como sea, eso no importa ahorita, venimos a ver la skin gratis para ustedes. Totalmente gratis. Ey amigo, recuerda que a este skin no se le pueden poner armaduras, ¿sí? ¿Te quedó claro? Es una skin que es invisible en las otras partes de su cuerpo. O sea, es un Steve, es un Steve, pero es invisible en algunas partes de su cuerpo. Solo está adaptada a una skin chiquitita, ¿me entiendes? O sea, no eres chiquito prácticamente. Nada más les quería recalcar esto porque hay muchos que me están diciendo que no es una skin chiquita o que no le quedan las armaduras. Es obvio que no le quedan las armaduras. Si quieres un Steve chiquito o una skin chiquita, tendría que ser con un add-on. No sé si exista eso. Y es más pedo, más problemas, más cosas. Y esto está más rápido, sencillo y divertido. Y si quieres saber cómo se instala una skin, ya subí varios videos en los que explico cómo instalar una skin o poner una skin, como quieras decirle. Si no sabes cómo, amigo, te dejo aquí arriba a la derecha una pestaña en donde he subido otros videos de otras skins por si quieres más skins de este tipo. Y en esas explico cómo se instala una skin o cómo se puede poner una skin desde tu teléfono y desde la versión de Windows que tengo. Así que pásate por allá por si te gusta otra skin y por si no sabes poner una skin. Así que si te gustó el video, te agradecería mucho que te suscribieras, dejaras tu like, comentarás qué otra skin te gustaría. Y pues yo la hago. Intentaré hacer todas las que me pidan. Así que dejen su like también y muchas gracias. ¡Gracias!